Vamos a recibir a las doce candidatas. La reina del año 2015. La reina del año 2015. Y a todos los vecinos por esta fiesta y por este trabajo, desde luego. La reina de las fiestas de Ciudad Alta 2016. La señorita María Elena Suárez. La reina del año 2015. La reina de las fiestas de Ciudad Alta 2016. La reina de las fiestas de Ciudad Alta 2016. Gracias por ver el video